El otro día, el otro día me levanté y digo, oh, tengo una señora y cuatro nenes, ¿qué pasa? Ay, va a ser uno de esos días. Me paro, me lavé un poquito la calita y me voy a hacer el desayuno y viene mi señora y la miro y digo, uff, ¿estás pensando lo mismo que yo? Ya con la mirada, ¿qué está pensando? Yo sé, tiempo de casado, 17 años de casado. Ella piensa, cuando se puso de novia conmigo, estaba chongueando con otro fraco y ella se imagina, fantasea, ¿qué hubiera pasado y se hubiera ido con el chongo? Esto no lo supongo, lo sé porque me lo dijo en la cara, me dice, si yo no hubiera salido con vos, si yo hubiera seguido chongueando con él, hubiera cortado y ahora estaría sola, pintando en mi casa. Si lo piensa, llora, ¿viste? Entonces tiene que pegarle el trote porque si no los nenes no pueden ver, ¿viste? ¿Qué pasa con mi Pokémon? ¿Mamá llora tanto, viste? Entonces lo va a hacer al baño. Yo, ¿viste? También me senté a pensar, digo, ¿por qué ella tiene toda su fantasía y yo no la puedo tener? Entonces me senté a pensar y nada, che, no se me ocurría nada, digo, ¿qué? Minas con tetas y pezones en un chat. Sí, pero a los dos días te aburré. Vos me preguntas, ¿ella te cae bien? No, obvio que no. Pero, ¿estás mejor solo? Para nada, tampoco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.